Hola que tal bandidos y pistoleros, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fido Play Venga, vamos a adentrarnos un poco más aquí al Far West Un tiempo vamos a pasar aquí en este pueblo que estamos creando A ver si podemos avanzar y podemos construir nuevas cosas Vamos a jugar otra vez a Depravat, vamos para allá Bueno pues, estamos en pleno otoño He estado fuera de cámara como siempre, ya sabéis, siempre intento avanzar un poco más Pero no mucho, solo para cuadrar cuatro cosas Conseguir que tengamos o dejar que vayan haciendo un poco de material Y empezar a mirar donde vamos a ubicar nuevos edificios Primero de todo, lo que voy a hacer va a ser ubicar la estación Que ya sabéis que desde el primer día dejamos justo este espacio de aquí Para ubicar la estación, o sea que vamos a poner una estación por aquí A ver donde la tenemos la estación, tenemos por aquí estación de tren Voy a ponerla justo aquí en estos carriles, a ver el límite de ponerla en esta de aquí Ya dejé un paso aquí justo, justo Yo creo que aquí puede caber bien, o sea que venga Vamos a colocar estación de ferrocarril por aquí Para que, a ver si pueden venir nuevos pasajeros, nuevos habitantes a nuestra ciudad Y por aquí tenemos aquí un espacio En principio dejé aquí hecho un cazador más Porque tenemos poca carne, empezamos ya a tener una población bastante importante Vale, os he hecho aquí un cazador más El área de trabajo de un edificio está vacía Para ver de qué edificio es, que será este de aquí Pues vamos a tener que reubicar a nuestro leñador Por aquí no, voy a ponerlo por aquí detrás Que por aquí tengo bastantes cosas que me interesan que vayan quitando Para ir poniendo nuevos edificios Vale, lo dejamos aquí Perfecto Y aquí dejé este espacio, aunque me cargan un par de árboles, no pasa nada En el cual un residente está siendo atacado ¿Dónde estamos? Aquí está siendo atacado por un lobo feroz Madre mía A ver si viene alguien a ayudarle Pero aquí tenemos algún residente que podría venir a ayudarle Tenemos este de aquí Ven aquí a atacar al lobo Que venga a ayudarle A ver si de esta manera podemos matar al lobo Y este no sufre tanto Vale, esto lo podemos hacer Incluso ponerle un par o tres Vale, ya Él mismo se ha cargado del lobo Pero bueno, no pasa nada Mira, este ha cogido lo que es el lobo Y se va a llevarla como carne a nuestro almacén Bueno, pues tenemos a nuestro pobre Se llama Alvinia Sakelo A ver si me deja leerlo Skelton Alvinia Skelton Se va a ir al médico a curarse de la atacada Y de las heridas que le ha provocado el lobo Por cierto Ahora que lo veo por aquí Tenemos un pistolero Augur Se llama Augur Schubert Es un pistolero en el cual lo hemos contratado Para si viene algún badido Tenerlo por aquí Mira, ha muerto Ha muerto Mientras iba para el médico Ahí lo tenemos Alvinia no ha llegado a tiempo A que el médico lo curara Y ha muerto en su intento de llegar al sitio de curación Vale, pues ahora vendrá nuestro enterramuerto enterrador Y lo va a enterrar Por lo que os decía, tenemos un pistolero y si viene algún bandido Pues el pistolero nos defiende del bandido Esto lo hacemos mientras tanto No tengamos Bueno, no tengamos armas para nuestra población Venga, lo que os iba diciendo Vamos a ir por más temas Tenemos ya un cazador más aquí hecho Voy a asignarle un área de trabajo Que quería asignarle esta área de trabajo de por aquí Que tenemos muy bien por aquí De ganado, de búfalos y bisontes Lo voy a dejar por aquí Y venga, que vaya a trabajar Y a buscar por aquí algo de carne Y nos traen también Nos traen cuero esta gente Los cazadores traen comida y traen cuero Bien, pues teniendo esto Lo que os iba diciendo Vamos a buscar por aquí una granja Voy a poner ya la primera granja Que será una granja de grano De ganado Que la voy a poner justo por aquí Vale, de esta manera Ya estuve mirando este espacio Yo creo que aquí puede quedar bien esta granja Justo al lado de lo que es el ferrocarril De esta manera aquí no me va a molestar nada Bien, pues ubicamos nuestra primera granja aquí Si os acordáis las granjas Solo son fértiles O solo son productivas Durante primavera y verano Igual que la vida real Luego, no os he enseñado una cosa Pero sí que ya os lo enseño Os lo enseño ahora con una nueva Sin hacer nada Si os ponemos encima Nos dice el tanto por ciento De vuelo que es el terreno Vale Aquí Era un Era donde la hemos puesto Era un 90% Pues ya lo tenía Lo tenía visto Y lo tenía ya preparado Todo esto Por eso la he puesto Y la he ubicado directamente aquí Vale Pues a ver Nuestra estación está aquí Y está ya construida Sí, sí Tenemos ya nuestra estación de tren Totalmente construida La vamos a dejar justo aquí Para que A ver si viene un tren Y hace una parada En principio la estación de tren No No tenemos ninguna acción para hacer Pero Información general No nos cuenta nada Este edificio te costará 15 por hora O sea Cuesta dinero también Pero bueno Como tenemos mucho dinero Tenemos un saldo positivo de 251 Pues vamos Vamos bien Venga Volvemos a tener No, no tenemos ninguno sin hogar Pero sí que voy a empezar A dejar ya Una Una casa más Que vayan haciendo por aquí La voy a dejar justo aquí en este lado Ya la tenemos aquí a continuación Y lo que voy a hacer también va a ser A ver si me dejarán Si aquí me deja A ver si Para cuadrarla lo máximo posible Y vea Tenemos por aquí algún oso Tocará poner aquí Un cazador Que venga A A cazar en esta zona Porque son más peligrosos los osos Que Realmente Que los bisontes Que ahí tenemos uno muerto Que debe estar el cazador ya Despedazándolo poco a poco Bien Otra cosa más que tenemos que hacer Va a ser ampliar territorio O sea que vendremos por aquí Nos vamos a comprar un territorio nuevo Vale 15.000 Lo hemos comprado ya Vamos a ver si lo hemos comprado Sí Ya lo hemos comprado No No me da la acción de confirmar Solo apretando una vez Ya Ya lo ha hecho Porque eso lo teníamos justo aquí al lado del tren Y ahora tenemos ya bastante más grande Bien Pues El tema del cazador Voy a coger este cazador de aquí Lo voy a poner En principio El área de trabajo Antes de que me pula Todos estos bisontes Que venga a trabajar por aquí Porque de esta manera Iremos mejor Por si me 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 saca todos los osos Que tengamos por esta zona Y de esta manera No van a Estar atacados Venga Tenemos por aquí Un bandido William Mayfield Que dan 100 dólares Si lo cazamos Cerca de Lo han visto cerca De nuestro pueblo Para no convertirse En un objetivo De un ataque futuro La pandilla exige lo siguiente ¿Quieren aceptar esta demanda? No No voy a aceptarla Porque tenemos A nuestro pistolero ¿Dónde tenemos nuestro pistolero? Espero que no se me haya alargado Que lo tenga por ahí Dando vueltas A ver si soy capaz De encontrarlo Vamos a verlo En el pueblo Quizás se alarga Porque viene durante un tiempo Y luego se termina alargando A ver los Los bandidos Los tenemos por aquí Mira tenemos los dos bandidos Hay uno de ellos Que lo están buscando El otro no Y el que están buscando Si que tenemos Bueno tenemos recompensas Si lo cazamos Estaba intentando buscar El pistolero A ver si no nos ha abandonado aún Por lo que estoy viendo El pistolero ya se ha alargado Viene durante un tiempo Y luego Luego se alarga Y diría que estaba en la taberna Pero aún no tenemos taberna En el pueblo O sea que no puede estar En la taberna realmente Vale pues Tenemos ya nuestra granja Que la tenemos también Ya construida Vale Está empezando a plantar aquí El trabajador Poco a poco va Va sembrando el grano Y si que ahora Deberíamos ya tener Claro que si Pues nuevas cosas Granja de cerdos Ya desbloqueadas Tenemos Vamos a mirar un poco Todo lo que tenemos Aquí nada Por aquí de momento nada Aquí tenemos la granja de cerdos Aquí tenemos Granja de ovejas O sea una nueva granja Esto supongo que era lana Para vestidos Porque tenemos aquí un sastre Pero el sastre necesitará Cuero o tela O sea que cuando tengamos La granja de ovejas También podemos hacerla Por aquí tenemos Un puesto de intercambio Con un puesto de intercambio Puedes transportar mercancías Del punto A Al punto B Para crear una ruta comercial Esto por si creas Un nuevo pueblo Va bien Para traer mercancías De un sitio a otro Vale pues voy a hacer una cosa Y voy a poner ya Una granja más por aquí Ya que tenemos este espacio Pero me interesaba Que el leñador Limpiara un poco Todo esto Antes de empezar A plantar una cosa Para más que nada Para aprovechar Todos los árboles Y así ponía Todas las granjas Más o menos Por aquí juntas Bueno pues estaba Terminando de buscar El pistolero El que habíamos contratado Pero no es posible Lo que si voy a hacer Mira tenemos el tren aquí Si para el tren Va para nuestra estación Pues si Si para aquí Y se va a bajar alguien No nos lo muestran No nos dan estadísticas Pero bueno El tren ha parado Eso quiere decir que Algún nuevo habitante Habrá llevado Vale voy a hacer una cosa Antes de nada Tenemos por aquí Un pozo Los baños Los teníamos Aquí tenemos los baños Aquí un retrete Voy a poner un retrete más Por aquí en esta zona Voy a girarlo Ponerlo justo De esta manera Aquí detrás de la casa Vamos a poner Aquí enganchado Y que puedan venir Aquí a este retrete Esta gente Un poco lejos De los que tenemos aquí Y por aquí en la zona de arriba Ya tengo puesto uno Que ya puse Uno más Para poder Tener un poco ubicado Que no tengan que correr Tanto espacio Si tienen que ir a Bueno Al Al excusado Por la gente O sea que De momento Tenemos Bien Tenemos Tablas Vamos bastante bien aún Tenemos población De 36 Una cosa que no sé Y tengo que ver Los colonos Como Como se hacen Yo diría Que a partir de cierto Edificio Ya desbloqueados Debemos poder tener Colonos De momento Como tenemos No muchos edificios Puestos Poco a poco Iremos haciendo más Vale Pues vamos a aprovechar Por aquí Hemos dicho Que tenemos Una granja De cerdos En la granja De cerdos Se crían cerdos Los cerdos Necesitan agua Y grano Para crecer A diferencia Del ganado Los cerdos No se alimentan De hierba Vale Y el ganado Que tenemos por aquí Granja de ovejas En la granja De ovejas Se crían ovejas Y se produce Lana Lo que pasa Que necesitamos Tres piezas De metal Que no tenemos Cosa que no tenemos Vale El leñador Ya lo tenemos Un sastre Podría parecer un sastre Aunque le va a faltar Cuero Pero Vamos a coger un sastre Porque si que teníamos Ya el cazador Que cuero Nos estaba Nos estaba produciendo El sastre Lo voy a poner Mira Lo voy a poner Por aquí Detrás del cementerio Voy a girarlo Aquí Tengo este espacio Aquí Que me va a quedar Muy bien Aquí A ver Lo voy a juntar Lo máximo posible Vale Pues aquí Pondremos nuestro sastre Que tengamos ya El sastre aquí puesto Un nuevo edificio Para poder construir Y de momento Tema casas Vamos bien Por aquí Ya la tenemos Construida esta casa Está cero de dos O sea Que no vive nadie Aquí vive uno de dos Tenemos casas de sobras De momento Con el tema Casas dos de dos De momento Casas vamos a dejarlas No vamos a Construir ninguna casa Hasta que tengamos Bastantes más residentes De momento Vamos tirando bastante bien Cosas que necesitamos Vamos a comprar Algo de tuercas Vamos a comprar Diez tuercas Por ejemplo Y voy a comprar Mientras tanto A ver que tenemos Por aquí Alcohol No Por aquí Tenemos Lingote de hierro Lingote de cobre Y lingote de oro Como necesitamos Hemos dicho Que un pistolero Va camino A A Gebronville Que no me sale el nombre Ahí tenemos el pistolero El que decía yo Y este Lo podemos contratar Haz clic para contratar A un pistolero Voy a contratarlo Porque Lo que me interesa Es Voy a ver los bandidos Aún están aquí los bandidos A ver si puede venir A atacar a este Sí, vale Para no convertirte En un objetivo De un ataque Vale ¿Quién es el que? William es el que están buscando Hay un habitante sin hogar Vale, ahí iremos Mira, ahí vienen Vamos a atacar a William Voy a decirle que lo ataque Sobre todo porque Es el que más me interesa Vale, a ver el pistolero Vamos controlando ahora El pistolero ¿Dónde anda? Pistolero ¿Dónde andas? Voy a buscarlo por aquí Bueno, yo supongo que irá Hacia Hacia ahí Los bandidos nos atacan Mira, tenemos ya Aquí la gente Que se horroriza De ver a nuestros bandidos Vale, voy a hacer una cosa Vamos a A coger gente Vamos a atacar a los bandidos A ver si podemos atacarlos Este aquí Ven a atacar Vale Ah, me los ha matado ya El pistolero Sí, sí, sí El pistolero Claro que sí Me los ha atacado los dos Ahí tenemos un herido El cazador Que lo tenemos herido Pero ahí irá al médico Ahora A reponerse Lo que podemos hacer es Decirle que vaya A entrar al médico Hombre A ver Vete al médico Por favor Aquí, al médico ¿Se va a venir al médico? ¿Dónde va? Es que no sé exactamente Dónde va este hombre Se va a cazar el tío Con todo Con todo lo que tiene Se va a cazar Pero yo que creo Quiero que te vayas al médico Ahora mismo Entrar el médico Ahora sí No, no El pasa de mí O sea Va a su A su puta bola Bien, pues Tenemos aquí ¿Dónde tenemos los bandidos? Los tenemos aquí Que ahora vendrá Nuestro enterramuertos Enterrador Que los va a venir a buscar Y como estáis viendo Ha llegado el invierno Al viejo este Mira, ahí tenemos Lo que es el El cementerio Con ya Ocupación de tres Yo diría que cuando esté Todo lleno Deberemos construir Dos cementerios No podemos Enterrar a nadie más O sea que de momento Vamos a dejarlo así Y cuando esté lleno Lo veremos Ahora con los bandidos Van a ocupar dos Mira, ahí tenemos El enterrador En el cual ya viene A buscar a los bandidos Y los va a enterrar A su Su lugar del cementerio Bien, pues Sí que tenemos ya Todas las casas llenas Vamos a tocar O tocará Coger una casa más Voy a poner por aquí A ver, voy a poner una casa Por ejemplo Por aquí la parte de atrás Las vamos a dejar de esta manera Hacia allí Yo creo que aquí Puede quedar bien De esta manera Que queden Sí Sí, porque aquí Las vamos a dejar Como primer paso Hacia De cara al río No voy a poner nada más Por aquí Venga Han asignado a un habitante ¿Dónde han asignado a un habitante? Supongo que los Los dos Son los que os decía Por eso me interesaba Que viniera aquí El El área de trabajo De beneficio Está mal ¿Cuál es este de aquí? Vale ¿Cuál es esta área Que tenemos? ¿Dónde tenemos asignado esta área? No sé ni dónde Lo tenía asignado Vale, por aquí arriba Vamos a cambiar el área Por eso me interesa Que vengan aquí Lo que os decía A buscar los osos Porque Quiero que me quiten Estos osos de aquí encima Rápidamente Vale, pues De momento a ver si De esta manera Y ahí tenemos más Más ciervos Tenemos por aquí Tenemos venado amistoso En el cual Pueden venir a cazar Ah, no Son bisontes ¿Y quién me ha Me ha atacado este? Razón de muerte Bandido ¿Cómo que bandido? Si los bandidos Me los han Vale, se supongo Como venía herido De los bandidos Habrá muerto Por no ir al médico No, es que no No entiendo por qué No iba al médico Tenía que haber ido al médico Y ya estaba Y ahí lo curaban Pero bueno Ahí se quedan Ahora mira Lo que estaba mirando de aquí Que hemos dejado a medias Dejadme un momento aquí Necesitamos Para Puesto de intercambio No Para Era esta de aquí Para la granja de ovejas Necesitamos Tres piezas de metal Hay habitantes sin hogar No hay problema Vale, piezas de metal Lo que os decía Voy a comprar Algo más de tuercas Que no sé si se compra o no Y voy a comprar por aquí Piezas de metal Esta de aquí Lingote de hierro No, esta aquí Mina de hierro Mina de cobre No, porque necesitaremos Seguramente Necesitaremos Algún Bueno Algún Algún Trabajador del hierro Para convertirlo en metal Esto seguramente Vale, pues vamos a hacer Primera cosa Esta sí que Así también Tres piezas de metal Y no me dan No puedo Hacer ninguna mina Claro, lo bueno sería Que pudiera hacer una mina Cementerio Todo esto aquí Nada Las minas en principio Son aquí Necesito cinco colonos Para el tema de las minas O sea que Un residente está siendo atacado ¿Dónde? Otro lobo Madre mía Pero qué mogollón de lobos tenemos A ver si viene Espérate Ven tú a ayudarle No, quiero que venga A ver, esta de aquí Por ejemplo Me deja seleccionarla Vale Ven a ayudarla Me la han matado Qué cabrón Me la han matado el lobo Ahora ya no Ya no vengas Ahora ya Ahora vete A ver si lo podemos matar Por eso Necesitamos una ayuda Que venga Este de aquí Que venga a ayudar aquí Vale Pero vente Vente al lobo agresivo ¿Por qué no me hace caso? Pasa de mí el habitante Pasa de mí Pasa de mí Este aquí está horrorizado Pero tampoco le ayuda A atacar lobo Vete a atacar al lobo Me está matando El hijoputa del lobo Me está matando A todos los habitantes Me acaba de matar a dos Vale Vamos a dejarlo Porque si no Me los van a matar a todos Lo que no estoy entendiendo Es por qué No me está haciendo caso En principio Tú les decías Yo había conseguido En una partida Mira tenemos el cementerio lleno Pues había conseguido Una partida Tener A tres y cuatro habitantes Bueno Allí estando Atacando A un A un lobo Directamente Vale Voy a hacer una cosa Pues Voy a coger Este de aquí Que lo tiene muy lejos Voy a coger Y decirle que venga Hacia aquí Que tenemos muchos lobos Por esta zona de aquí Y que venga A limpiarme de lobos Por aquí Porque Si no Mal vamos Tenemos el talador Que está acojonado Y de esta manera No va a talar Ni un árbol tampoco Vale Pues más cosas Que tenemos por aquí Voy a coger A ver El tema De los colonos ¿Cómo conseguir colonos? Tenemos 39 No sé cómo Se consiguen los colonos Voy a hacer una cosa Como teníamos Gente sin hogar Esta aquí la tenemos Cero de dos Ahora ya no tenemos Sin hogar Pues ya Están todos Todos ocupados Y aquí tenemos Más árboles Que me interesaría Que un leñador Uno era este de aquí Que está quitando Todo esto Que ya me interesa Y el otro leñador Era talador Talador ¿Dónde tenemos El otro leñador? Un residente Está siendo atacado Otra vez más ¿Quién es? El 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 cazador No es el talador El talador Lo están atacando A ver Vale Ahí tenemos el cazador Que viene a atacarlo A ayudarlo Y lo ha matado Bien Bien Me gusta Me gusta eso Y al menos Lo hemos salvado Y ahora Él aprovecha Toda la carne Venga A ver Talador Sí que se va Al médico Ese sí que va Directamente al médico Eso ya Me interesa más ¿Cómo está el establo? 20 de 20 Tenemos el establo lleno Tratamiento Tratamiento para montar Un establo nuevo Voy a montar Aquí detrás Un establo más Ahora aprovechar Que esto sí que lo podemos hacer Entonces tenemos los establos Establos Por aquí Voy a coger un establo Que lo voy a girar Lo voy a girar Porque aquí Aún me va a caber Otro aquí al lado Y pondremos Dos establos Uno al lado de otro Vale Este por aquí De establo Perfecto El área de trabajo Está vacía Es esta de aquí Sí pues Vale Este lo tenemos ya Con todo limpio Voy a aprovechar Que venga pues A limpiarme Esta zona de aquí detrás Espero que aquí Y el enterrador Porque no viene a enterrarme este Debería venir ya El enterrador a buscar aquí Un edificio Está vacío Asigna una nueva área Que es este de aquí Se ha pulido Todos los lobos En principio Parece ser que no hay ninguno más Ha cogido todos los lobos Y ya está Vale Pues voy a ver Por aquí detrás Sí que teníamos Bueno Están bastante lejos Voy a coger Todo esto Este ganado Que tenemos por aquí Y que venga por aquí A pulirme todo esto Que ahora ya tenemos Que ir más lejos A buscar todo Todo Bueno Todos Los animales Para poder cazar Digamos Bien pues Teniendo ya Unos cuantos edificios más Ya construidos Estamos construyendo Un nuevo establo De momento sin hogar Ninguno Vamos a ver Más cosas que tenemos Por ahí pendientes En principio El enterrado El cementerio Tenemos todo cubierto Tenemos la granja De ganado No hay problema De todas maneras Tres piezas de metal Y me las ha Me las ha Me la ha hecho igualmente ¿Cómo que tres piezas de metal Y me la ha hecho igualmente? Una Este necesito Una granja de ovejas Voy a hacer una cosa Voy a probar de tener Una granja de ovejas Por aquí En el cual Vamos a girar Voy a ponerla por aquí Detrás Más o menos Sí Que dejamos ahí un espacio Y no pasa nada Voy a ponerlo Justo aquí al lado De la vía Vale Pues aquí tenemos Una granja de ovejas No sé si es porque Tengo metal realmente En mi inventario Por aquí no hay ningún sitio Que yo vea que tenga metal Lo que tenemos son Las piezas de metal Son esas Vale Vale Ha estado confundida Con otras Vale Las piezas de metal Son esas que estamos comprando Vale Vale Tiene la forma de tuercas Pensad que eran tuercas Y por eso iba con el tema Como si fueran tuercas Pero no Vamos bien Las piezas de metal Son esas No hay problema Podemos construir todos los tipos De granjas Y de todo de momento Vale Pues ahora cuando tengamos Esta granja hecha Ya podremos avanzar En un edificio más Porque me faltaba Tener esta granja Para desbloquear el otro Vale Aquí solo puedo hacer Grano A ver Granja de grano Voy a ver si se puede elegir No No se puede elegir Calidad del suelo 90% Voy a ver si Había alguna manera Despedir trabajador Tampoco me interesa Trabajadores asignados Cero Bueno Porque ahora mismo No hay nadie Vale Pues de momento No se puede elegir Nada más O sea que Como está Está todo perfecto Venga Vamos bastante mal De tablas No sé si poner Por aquí al lado A un talador más Quizá no No sería mal asunto Porque un pistolero Va camino A nuestro pueblo Muy bien Pues dejamos el pistolero Por aquí Que ya Cuando tengamos más bandidos Ya no tengo ningún bandido Por aquí de momento O sea que tocará Dejarlo Y no No voy a poner ningún Bueno Como no hay bandidos No voy a contratar El pistolero De momento Que de vueltas por aquí Ya está Venga Tenemos al sastre Que le falta Le falta Le falta tela Le falta tela Claro No tenemos Nada de tela Ahora que tengamos las ovejas O tengamos ya la granja Construida Le falta No Le faltan a 80% Tenemos todos los materiales Están terminando Ya de De construirla Iremos al siguiente Que era este de aquí Tejiduría En la tejiduría Se convierte la lana En tela Que es lo que le falta Al Bueno A nuestro sastre Para poder Fabricar Trajes Bien Pues de momento Ya lo tenemos Casi hecho Esto Perfecto Está en 97 Terminando ya Venga Pues asignando un trabajador Y sigue Nuevo edificio disponible Que es La tejiduría Lo que pasa es que De momento este No ha producido nada Pero bueno Empezaremos a A construir el edificio El edificio es bastante grande En este momento Voy a girar esto Lo voy a poner ¿Dónde vamos a poner la tejiduría? No la voy a poner muy lejos La voy a poner Si acaso por aquí Lo que pasa es que por aquí iba Si voy a ponerla por aquí Iba a dejar por aquí un espacio Un camino Pero bueno Ahí mira Como veis Tenemos ya Tenemos la panadería Tenemos un molino Tenemos destilería Vale Tenemos muchos edificios ya Desbloqueados Y mira Tenemos ya Una taberna Una iglesia Claro que sí Hay habitantes Que necesitan casas Muy bien Más cosas por aquí Desbloqueadas Por aquí De momento nada Por aquí tenemos Puesto de intercambio Nada más Y esto de aquí Nada de nada Vale Pues lo que me interesa Lo que os decía Primero todo Ya como última cosa Voy a construir La tejiduría Que la voy a poner Justo aquí de enfrente Ahora girarla A ver De cara La voy a poner Girada de esta manera Porque aquí va a ser Como una especie de calle Vale No va a ser muy grande La calle Pero sí una calle Vamos a poner por aquí A ver Voy a dejarlo más o menos Por aquí Sí Aquí puede ser buen asunto Y haremos todo esto Que será calle Bien pues Yo creo que Con todo lo que hemos hecho hoy Hemos construido Bastantes cosas Vale Tenemos ya Nuevos edificios desbloqueados Bastantes cosas desbloqueadas O sea que para el próximo vídeo Tendremos Bastante faena De momento Es invierno En nuestro pueblo Tenemos aquí Un venano Venado Que está muerto Supongo que por el cazador Ha venido A cazarlo Y en principio Lo vamos a dejar De esta manera La fábrica Granja de ovejas Está de momento No produciendo ninguna Está recogiendo Grano Que necesita Que lo tenemos aquí al lado Está recogiendo agua Y luego Cuando lo tenga todo recogido De momento Me está Digamos Poniendo la comida aquí Para las ovejas Pero claro Las ovejas En principio Son todo el año O sea que Aunque sea invierno Deberían Ya empezar a A pastar por aquí Pero a lo mejor Como hay nieve Y no pueden pastar Pues De momento Pues No las vemos por aquí Pero a ver si las vemos Bien Que edificio Se ha quedado Sin área de De talar Vale Esto de aquí Ya está todo talado Voy a coger Y ponerle un área A ver Ahora a ver Que área podemos ponerle Por aquí detrás No porque aún No voy a construir por aquí Estoy haciendo Más o menos Las áreas que tenemos Que tenemos que limpiar Aquí tenemos uno Que está limpiando Pero voy a empezar A limpiar un poco más Toda esta zona de aquí Como voy a poner Una granja más Lo voy a poner por aquí Voy a mirar Que empiece a limpiar Toda esta zona Y luego ya Subiremos para arriba Primero si tenemos que poner Algún edificio Lo haremos Y lo pondremos Justo aquí Vale Pues ahí lo dejamos Ahora sí Magníficas vistas De nuestro pueblo Del oeste Far west Como os decía La vista del juego Me gustaría que Podríamos bajar más la vista Y poder ver Toda la calle entera Pero no No lo permite el juego O sea El sistema de vistas del juego No me termina de convencer Es un problema Y yo creo que eso Deberían mejorarlo Puedo tener un poco más De libertad A la hora de subir Y bajar Lo que es la cámara Vale pues Ahora dejarlo aquí Buen vídeo Hemos sacado nuevas cosas Estación Y varias granjas Y varios edificios nuevos Y para el siguiente día Pues con todo lo que tenemos Desbloqueado Iremos construyendo Más cosas Venga ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Un buen like Y lo compartís con vuestros amigos Si nos ha gustado Lo compartís con los enemigos No olvidéis suscribiros al canal Para estar corriendo Los vídeos que voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo De Deprapat